Abáxame. No me dejas ver. Quítate. ¡Pero! ¿Ya ves? ¡Malditas miradoras! No puede ser. Eso. ¡Wow! ¿Eso estuvo? Intenso. Sí, ¿eh? Me gustó. Espero que todos los voces sean así de desmembrarlos o algo. ¡Ay, no! ¿Por qué? Ahora de dónde tenemos que ir para acá, me imagino, ¿no? O para acá venimos. Es que aquí no pinta. No pinta que por acá. Yo corriendo. Pero vas y te tiras. Todo confiado. ¿Todavía sigue ahí? ¡Rose! 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 ¿Qué hace? ¿Y por qué sigue ahí la niña? De hecho, ¿no? Ya lleva mucho rato ahí la niña ¿Qué es eso? Otra cosa que no reparamos, ¿verdad? Como que tenemos mucha basura, ¿no? Ya te dije que tiráramos la basura de todo lo que no usábamos Pero, ¿cómo va a sacar el...? ¡Es ruda! ¡Mira, ahora tengo un arma! Ah, sí, tengo un clavo Y tú, un clavo para clavar tu clavo ¿Cuál es RT? Ah, este ¡Mira! ¡Uh, está bien chido el mío! ¡Uy, puedo lanzarlo! Me encanta ¿Por qué tu clavo es de goma y se mueve así todo raro? Porque es para clavar ¿Puedes lanzar clavos? Creo que sí, mira No sé, pero mira, puedo romper esto ¿Ves? Mira A ver, quédate quieta A ver A ver... Un headshot ¡Ash! Desgraciado infeliz Ah, mira, pues aquí, aquí, amor Mira, yo creo que es por aquí Es que me gusta romper frascos Allá hay un... Un spray A ver Yo quiero agujerear todo ¡Ay, no! Ok ¡Oh, my God! ¡Válgame! ¿Vuelvo a cruzar? ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Otra vez! Voy a pegarle allí Y tú tienes que clavar la cosa esa, ¿no? Ah, para que se quede quieto Para que se quede quieto, yo creo, ¿no? Y poder cruzar los dos A ver, a ver, a ver, a ver Ah, eres una genia A ver ¡Ándale! Ahora cruza y le metes el clavo al otro lado No es por tiempo, mira, porque ya está clavado Crucemos los dos Pero, ¿nos va a aguantar a los dos el peso? Sí Listo ¡Ey! Listo Ahora tú puedes interactuar Soy una genia Sí, lo resolviste re bien, ¿eh? Tú puedes interactuar con ese clavo De ahí No creo No creo Ah, no, sí, sí podía Espera Creo que sí podía, pero Oh, mira ¿Y ahora? Al otro lado Eso Oh, perfecto Y entonces yo ahora te ayudo a cruzar, ¿no? Me imagino Ah A ver, ¿ahora? Ahora Ahora, ¿cómo te ayuda a cruzar? No, no, tú sigue avanzando Ah, ya Ok, ok, ok A ver, espera Lo voy a poner más al frente A ver, ahí Ok Ok Uno Dos Tripas de gato ¡Woo! Ok Muy bien ¿Y ahora? ¡Oh! Vino a entender ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, tengo dos clavos ahora! Genial Tengo dos clavos Ahí está Ándale Eso Gracias De nada Ahora ¿Esto qué es? Ah, yo te pongo para que pases Sí, 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 sí Creo No sé Lo tengo que subir Tienes que darle al ¡Woo! Eso Estuve cerca de la muerte A ver, sube, sube al otro Ok Y ahora yo ¿Cómo subo? ¿Será que los podré clavar? A lo mejor sí Porque tienen un A ver No sé A ver Voltea cualquiera Mira Creo que tienen un hoyo aquí ¿Viste? Como para que claves un clavo Y se quede ahí atorando Ah, en la parte de abajo Ah, ok, ok, ok Pero habría que ponerlo Como una escalerita ¿Y cómo le vas a atinar ahí? A ver Ah, me equivoqué ¿Otra vez? Ok, listo Uno Pero ¿cómo voy a...? A ver Listo Ya Está ahí Es como una escalera, ¿no? Sí Creo que vas a tener que romper Los vidrios con el martillo ¡Perfecto! Me encanta romper Los vidrios Entonces tú eres la Como la agresiva, ¿no? Sí, eso parece De la relación ¡Ándale! ¡Qué hijo! ¡Cómo asusta, eh! Un poquito Yo quiero mi tercer clavo A ver ¿En serio? ¿El primero? O sea ¿O sea que el anterior Fue calentamiento? ¡No! Oh my god Pero... Se supone que no era competitivo Oh my god A ver No puede ser A ver, ¿por dónde vas a salir? Déjate pegar No quiero Predecible Ahí voy, ¿eh? ¿Qué? No, ¿por qué? Yo hice más puntos No ¿A ti te gustó la habilidad del martillo? Sí, me gustó, ¿a ti? A mí me encantó lo de los clavos A mí me gustó mucho Martillarte tu colita ¡Pero! ¡Pero! ¡Vente, me diga loca! ¿Te puedo martillar? ¡Estás loca! Oh, no sabía, ven acá ¡Agresiva! ¡Ven acá! Uno Dos Uno Ven Dos A los hombres también nos martillan Paquito No, no te estaba martillando Te estaba Golpeando con el martillo Este es el que tú ya martillaste, ¿verdad? ¿Cuál? A ver Este de aquí Sí Ok Entonces sigue este de aquí Sí, ese ya está Ahí, ¿no? Ah, ándale Oh, dan inmenso A ver, ¿pero cómo está esto? A ver No, ¿por qué me ponen la parte del... ¡Oye! ¿Qué te pasa? Míralo, me anda clavando con su clavito, ¿eh? ¿Ya vieron? Pablito clavó un clavito ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cómo salto? Tienes que coordinarle, yo creo A ver, espera Tú me tienes que detener la máquina, ¿no? Ah, ya vi, ya vi, ya vi Ah No muy bien, ¿eh? A ver ¿Lista? Sí ¿Y ahora? No, pero hay que coordinar con la otra máquina Parece Sí, 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 sí Ah, primero clava la otra Clava la segunda Para que quede ahí quietita Ándale, luego me clavas Bueno Bueno, clavasla ¿Eso dónde se tiene que atorar? Ah, solo es ponerle un clavo, ¿no? Para que... Ah, ok, ok Ya A ver qué pasa Ah, ¿no era para eso? Cree que ya me iba a servir Ah, era para mí, creo Sí, era para ti ¿O no? Sí, es para ti, para que subas Que a quién le chifle Oh, por Dios A ver ¿A quién le chiflas? Dile A ver, ¿a quién le chiflas, eh? A ver Le chiflas a un clavo cualquiera Pero... Eso Ok, ahora... Espera, espera, espera Ahora... Uh... Ya vi, ¿eh? ¿Qué? ¿Va a estar difícil? Para... Yo creo que sí A ver Todavía no te lances, ¿eh? A ver Tengo que coordinar Ahí Para que te queden juntos Yo creo, no Espera Un poco antes Para el timing del salto No, un poco después entonces Yo creo que sí Es un poco después Un poco después Por el timing del salto Ahí saltarías Y ahí te agarras Listo Vamos a ver Vamos a ver si es cierto Eso ¡Ah! ¡Ah! ¡La parte de abajo mata! ¡No sabía! Entonces tengo que saltar Hacia la parte de arriba A ver si te sirve ahí A ver Es que no sabía Que la parte de abajo mataba No, yo tampoco No te preocupes ¡Vágame! ¡Atento, Cody! Yo me quito ¿Qué? ¡Uh! ¡Me encanta! Ya soy todopoderoso Ya tengo mis tres clavos Ya voy, ya voy Ahorita te ayudo Sufre, máquina Toma No, pero ¿cómo? Ah, ya vi Ya vi Si viste lo que hay que hacer No Tengo que correr Hacia esa plataforma Cuando las sierras Vayan de retroceso Ah, claro Y tú le vas a hacer brincar Hacia el escalón de arriba Ah, ok, ok, ok No, si muero Se pelle Si muero En el primer intento Se acaba el Se acaba el directo Pero No, cuánta presión Así que confío en ti, eh Ok, 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 ok A ver No, pero Tienes que ir más cerca De las sierras Sí, sí, ya sé Ya sé Corre, corre, corre Corre, corre, corre Te tardaste en darme Pero no es cierto No me tardé Sí, sí Es que No, ya no quiero Háblale al abogado A ver Mira, ya llegué ¿Ves cómo? ¿Ves cómo sí fue cosa tuya? No es cierto Me mataste No es cierto Bueno, ya se acaba el directo Entonces Bueno, chicos Ersi ya no quiere jugar conmigo Por eso me mató Ash, no es cierto Ah, creo que va a estar fácil Porque se queda ahí, ¿no? Pon las dos placas de abjo Y pon la segunda Y luego la primera pared Ah, está bien Pero dejen trabajar nuestras neuronas Sí, sí Es lo que estoy viendo Es lo que estoy viendo Si no, nos entrenan Y perdemos más a neuronas Pero lo que estoy viendo Es que tengo tres clavos Y el problema va a ser La plataforma esa del medio ¡No! 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 ¿Era temporal? No, no era temporal Es que quise hablarle A este clavo Ah, y le hablaste a otro clavo Que le dio el clavo Pero ¿Por qué vino el otro? ¿Quién sabe? Oh my God Bueno, ahí puedes quedarte Brincando indefinidamente ¿No? Eso nos va a dar chance Ya Uy, ok, 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 ok Ah, mira Si le apunto Le habla a ese Y no al azar Creo que eso es lo que Me estaba fallando Aquí vas a tener que Poner yo creo que La pared de acá Para que pueda brincar A la de arriba Sí, sí, tienes razón Entonces te pongo esa ahí Listo Oh, eres muy inteligente Amor A veces Qué bueno que descubrí Cómo llamar a A qué clavo específico Porque si no Ahora este de aquí ¡No puedo! ¡Pero Ercy! Ahí está Tolondrada la Ercy Y ahora tengo que ir para allá, ¿no? A ver si llego Ah, doble salto, ¿verdad? Doble salto, a ver Ahí está Ok, era muy fácil No sé por qué me caí A ver Ahí está Y ahora Hacia allá, ¿no? Ajá Wow Pero ¿Soy yo qué decirte? Gruñona O a fiestas Ok, aquí está La caja de herramientas Pues sí, cállate Ya sé Como friega Ahora qué Otro voz, ¿verdad? ¿Tú crees? Ay, creo que sí, ¿eh? Creo que es otra vez Oh, my God Ok ¿Y ahora qué? Ahora que tenemos que ¡Ah! ¡Pero! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Wow! Así que así se siente Perdón ¡Pero! ¡Pero! Como cuando ya estás Medio morido Y te terminan de clavar Se siente bien feo Que te atraviesen ¡Ah! ¡No! Y me baja la vida A ver, a ver, a ver Ay, a mí me bajó Mucha vida también Pero mira Creo que hay que ir Para acá O algo Eso Cuando alguien los ataca Con clavos Tienen que correr Hacia ellos, chicos ¿Qué? Cochina Ah, no puede ser Ojalá Te atravesaron por atrás Sí Oh, shit No puede ser Nadie atraviesa A mi esposa por atrás Salvo yo Ay, ya Que soy el señor De los clavos No puede ser Dios mío Pero Oye Pero ¿Por qué te da a ti? No sé Me diste a mí Con tu clavo Pues quítate Quítate tú Ya Somos un matrimonio feliz Listo Te quiero yo Y tú a mí Somos una paliza Ay, Dani Ay, no Me morí Bárame Ahora Me lleva la tostada ¡Pero! Voy yo Vas tú Por eso digo que vas tú Soy un rebelde Sí eres, ¿eh? Y soy rebelde Ya Dándome como Mucha mal Ay Brinca con ganas ¡Woo! Va, voy a brincar con ganas Ya, listo No importa, aguanta dos Listo Perfecto Ah, pero Si hago esto Sube, ¿no? Pero no Necesitamos subir Creo que sí Necesitamos subir Y clavarlo allá arriba Sí, necesitas clavarlo Pero una vez que subamos O de una vez también Ah Claro ¿Y ahora qué? Ah, pero Me duele inmenso Oh my God Ah Ok, échate Ok, me echo ¡Au! ¡Me clavaron! ¡No! ¡Mercy, clavada! Ah, mira Me tenías que clavar un clavito Ahí ¿A dónde? En esta cosa Mira A ver, voy Creo que de hecho La teníamos que clavar Antes de que cruzabas Oh, ya vi dónde Ya vi dónde Ahí está Perfecto Vamos, vamos, vamos Va, viste clavó un clavito Haciéndolo a la difícil Sí Oh, mira Ahora sí Ash ¿Qué es un El cyborg del De los Power Rangers? ¿Qué es eso? Oh, tiene las manotas ¿Y ahora qué? A ver Ok Ok, brinca la mano Pero luego, ¿qué más? ¡Pero quítate! ¡Sí! Perdón Si estuviera soltero Hubiera dado ese tiro Ay Si estuvieras a soltero No hubieras llegado Hasta donde estamos Ahí viene ¡Ah! Otra vez se va a atravesar El ciudad Ok, ya tenemos Ah, mira Para que tú cruces Es que me gusta Cuando me claves Digo, ¿qué? No, no es cierto ¡Ya, crúzate! Ah, sí Me voy ¡Oh, no! ¿Es rápido? Se acabó el tiempo Sí Siempre es rápido Los voces son así ¡Ay! ¿Con cuál era? Así Vamos, Cersei Contamos contigo Ok Y ahora Le pegamos a esta cosa, ¿no? Sí Eso ¿Ahora qué? ¡No! ¡Ah! O sea, sí te iba a aplastar, ¿eh? Condenado O sea, hay que hacerlo otra vez Oh, mira esos ojos No No Jodas Pero Pero ¿Qué es eso? Que no te dé Que no te dé Oh, Dios Pero ¿y ahora? Pero ¿y ahora? ¿A qué le doy? ¿Por qué tienen esa? ¡Ah! ¡Ah, Celia! ¡Pero no! ¡Ah! Sobrevive, 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 sobrevive Listo, ya regresé Viene otra vez Misma secuencia Otra vez con la mano Pero ahora hay más agujeros Así que ten cuidado Sí ¡Ay, Dios! ¿Por qué se lo que? Posible Siempre me voy para allá, perdón Mejor yo me quedo de este lado Ok, 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 ok Ahí viene, ahí viene Mira, me pongo cerca Para que pases por detrás mío Y cuidado con los ojos Ya, por eso me voy para allá Ok ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Me morí! ¡No, Ercy! ¡Resiste! ¡Oh! ¡Uf! No inventes Bueno, ya perdió un brazo Ahora, cámara lenta ¡Guau! ¡Del martillo! Y el martillo, sí, es cierto ¡Guau! ¡Es una grosa lámina! ¡Guau! Sigue Ahora, no inventes No, sigue, sigue vivo la cosa esa Pues tiene un brazo y sacó algo A ver, ¿ahora qué? Y ahora está más Un guardado, un guardado Un guardado, un guardado Estamos bien Ok, ok, a ver, a ver, a ver ¿Y ahora? ¡Gloria! Creo que le tienes que martillar Yo lo distraigo ¿Y cómo me hago? No, no puedo parar Yo lo distraigo Ahora, ahora va por ti Ahora va por ti Ahí está Ah, mira, mira Espera, espera Ahí va Ah ¿Qué había que hacer o qué? Ah, le tengo que dar el spray Otra vez, otra vez, otra vez Ok, 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 ok Uy, cierras ¿Cierras? ¿Dónde? Ah, oh my god Oh, oh, oh Estaba grande, eso sí ¡Ah! Oh my god Ah, pero Clavito, clavito, clavito Clavito, clavito Ah, no Pero ¿Hasta cuándo? ¡Nersil, ahí! No entiendo Voy, 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 voy Ah, le tienes que dar muchas taps Oh, ya Nos quedamos sin espacio Oh my god ¿Y ahora? Ok, ahí viene, ahí viene Por este lado Yo creo ¡Ay! Yo no quería esquivar Último momento No pegas Corre Corre Dispara lento, eh Ya Nada más dos disparos Por salto puedo Yo me quedo aquí quieto Sí, quieto Si no me muevo No me ven ¡Ah! ¡Uy! Casi me voy a la tostada No me muevo Oh my god No me ven ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene el palo este! Aguas, aguas, aguas Ok, ahí está Guárdame, mami Me quedo quieto Dios mío Me quedo quieto Nadie me ve Ok Te sigue a ti Ahora me sigue a mí Pero por... ¡Ay! ¿Por qué a ti? ¡Qué la fregada! Bueno, creo que ya no tenemos más clavos y cierras Creo que está más fácil así Pero desgraciado ¡Ay! No puede ser ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Otra vez nos morimos! Agállame No me dejas ver Quítate ¡Ay! ¡Pero! ¿Ya ves? Listo, listo Ok, voy, 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 voy ¡Ahí vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! Y moríamos Pero si ya nos caíamos antes de esa plataforma y moríamos y ahora no El guionazo ¡Aplausos! ¡Gracias! El martillo Mira Le está dando el mango ¡Ah! Ya no voy a tener martillo Estoy Pero yo también ayudé ¿Y yo qué? Ajá ¡Ajá! ¡Qué foca! El femenial El femenial Nos van a... No te preocupes Es muy preciso Pero... Pero... Ok ¡Oh no! ¡Está leaving! ¡Rose, espera! ¡Nos necesitamos tu ayuda! No, Julie ¿A dónde vas? ¡Mamá y papá! ¡No閉en la puerta! ¡No! 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 ¡Oh my god! ¡Es una humanidad! ¡No! 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 Axeminis Oficial dice Holly Ersi ¿Cómo estás? Espero que bien Mándale saludos A tu marido ¡No! 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 por llegar hasta este punto del video. Si no quieres perderte la próxima parte de esta historia, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirme en Twitch como crazyercy75, ya que todos los viernes Dani y yo jugamos juntos en directo juegos como este. Te dejo el link en la descripción de este video a todas mis redes sociales y canales de YouTube. Nos vemos pronto. ¡Chao!